¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te caes que no te voy a mamar una vuelta? ¿Te caes que no te voy a mamar una vuelta? Te das descato suelta. ¡Chu no mamá! Te das descato. ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Miu! 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 Wau! ¡Vamos! ¿Pensil? 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 ¡Vamos a ver con el otro! ¡Vamos a ver con el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! podría que el tiro de trabajo con la pero bien ¿Cuelo que el choclete? ¿Creo que el choclete? ¿Cuelo ese dinosaur? ¿Cuelo que el dinosaur, ah no. ¿Cuelo que el dinosaur no. ¿Cuelo que el dinosaur no. ¿Bus. ¿Dónde está el agua? Ok, baby watch. ¿Has ido? ¿Tienes que se ha hecho? ¿Tienes que se ha hecho algo? ¿Como es el agua? Ok. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Mamá, chocolate chocolete? ¡Oh, yo chocolete! ¡Oh, chocolete! Ok. ¿Qué es lo que te hace? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que te hace? es muy bien no se ha solo no se ha no se ha no se ha y 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